Con la participación de más de 20 escritores nacionales e internacionales y 13 casas editoriales, se inauguró la segunda feria del libro y el sexto Festival Internacional de Literatura y Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Chimborazo, en Río Bamba. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, recibió un homenaje y reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de Chimborazo como ilustre visitante y en símbolo de agradecimiento a estas iniciativas que permiten el desarrollo cultural y el amor por la lectura. Agradecerles por este homenaje. Qué bueno, porque eso significa que estamos bien, que estamos queriéndonos. El evento, organizado por el Plan Nacional de Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, la Universidad Nacional de Chimborazo y el Colectivo Cultural Tras la Sombra del Arte, tiene como objetivo difundir la literatura nacional, la integración cultural y el fomento de la lectura como parte del desarrollo integral del ser humano. Creo que un libro siempre es una puerta abierta a nuevas experiencias, a nuevas vivencias y está en tus manos realmente. Entonces, yo estoy contenta de que esto se haya hecho aquí en la universidad. El Gobierno de Todos